mentira vamos a contestar a las preguntas de yo nunca del glamour que nunca habíamos yo nunca he contestado una pregunta yo tampoco yo nunca he llorado una película si he llorado con muchas películas con los anuncios lloro de hecho mis hijos me miran ya estás llorando ya estás llorando saben que voy a llorar en algún momento pero con encanto con canta 2 con madres paralelas o sea tengo el llanto fácil yo nunca he pensado que preferiría ser el malo de la peli continuamente pienso eso de hecho cuando me toca ser el malo lo disfruto muchísimo son los más agradecidos también a los más divertidos los personajes más divertidos a mí me encanta hacer de mala de la peli yo nunca me he quedado en silencio para para escuchar la discusión de un vecino falso lo he hecho yo creo que ahí hay un reflejo verdad es como cuando vas en el metro o cuando va y de repente miras a alguien que inventan la vida de esa persona y tal pues es un poco igual hay un defecto ahí de profesión también de que estás como como los entomólogos diciendo los ornitólogos eso pues eso eso es lo que pasa muchas veces sea realmente no me interesa la razón por la que están discutiendo sino como lo hacen como están discutiendo por dónde pasan en los bares de repente las post las posturas y todo eso sí todo eso al final tienes ese reflejo que ganas me han entrado vamos a escuchar una discusión sacamos el tema y nos sentamos en otra cosa a mí nunca me han confundido con otro famoso famosa falso saber no es que me hayan confundido sino que me han dicho el nombre de otro famoso eso es confundir no sí pero no me han o sea no es que sabían que era yo que yo era yo por mi cara o sea no es que digan no es que me digan hostia tío eres melendi que podría ser hacemos pero eso no me ha pasado nunca lo que sí que me ha pasado es que me han llamado mario ven pasa por aquí mario yo mario que mario yo mario casa o pero o sea no es que digan se parece a mario o lo que sea sino que haya un batiburrillo que de repente y me pasa con miguel ángel y con mario los buenos ross que me llaman agua y aunque te confundan con los chulazos ahora es un chulazo ahora la verdad es que antes podría haberme que tampoco podría haberme ofendido que tampoco pero ahora la verdad es que no ofende nada a mí me confundieron una y además a ella conmigo también era muy graciosa con natalia verde que de repente llegará una alfombra roja natalia y yo he firmado algún autógrafo como natalia verde que yo nunca he escuchado mis propios audios claro que los escucho todo el mundo tú no cambia auténtica eres no auténtica no es que no mandó audios a que tú no mandas audio y si los mandos son por porque no hay más remedio y entonces yo sí los mando y de repente luego digo que he dicho lo que tenía que decir yo es que no no trabajo con audios no me lo permiten mi religión yo nunca he dicho que había visto una película mítica que en realidad nunca había visto mentira algún concierto se habrá colado por ahí y lo peor no es eso lo peor es que hay cosas que dices de estas y que al final tu mente la reafirma se lo cree al final y te lo terminas creyendo que traicionera es la mente que mala que mala y libros también pero más sabes más quiere decir es como no negar y hacer sí 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 hijo es buenísimo y nunca ha tenido un crash famoso pues claro que sí o sea que te guste alguien famoso claro yo creo que julia otero claro yo veía julia pero en el programa que tenía 4 x 4 algo así 3 x 4 y estaba enamoradísimo que tenía los pelos en los 80 y que los tenía sin esa cosa y todo y era a mediodía súper moderna súper moderna muerte de verdad yo yo en la carpeta sólo he llevado a una persona que era el teniente cooper de twin picks yo nunca he ido a rodaje sin estudiarme guión a ver para esto no vamos a poner serio nunca ha sido el rodaje sin estudiar el guión jamás en ninguno de los trabajos que ha hecho porque ojo silva es un profesional y yo también yo siempre voy con todos los deberes hechos una cosa es saber de qué va la movida que vas a hacer y otra cosa es estudiar de palabra a palabra lo que vas a decir sí que es verdad que hay cosas que se ruedan a veces y que son como medio improvisadas o son situaciones no hace falta que son planos generales vale pues nada me encanta sin saber de qué va la movida eso sería genial llegar a decir pero que estamos en las palacias yo nunca me he llevado el personaje a casa cuando era más jovencito y era más intenso y quería ser alpachino y he sufrido muchísimo muchísimo que pereza sí verdad sí yo también pero en parte por juventud y portal y en parte por aburrimiento creo si te has pasado 12 horas al día llorando pues llegas tristóncillo o sea estás bien pero como estas gol en sí pero pero no yo también yo cuando era más chiquita yo me di cuenta en un momento me di cuenta de que a mí a mí me funciona romper totalmente lo que estoy haciendo para volver a entrar pero no solamente cuando salgo de trabajar es que muchas veces te toma yo nunca he dicho yo también te quiero por compromiso pues yo nunca he dicho yo también te quiero por compromiso también te digo que yo te quiero enseguida yo soy muy de querer quiero mucho vamos a un minuto más y te adoro de verdad alguna vez te he contestado yo también te quiero mucho que es casi peor te quiero yo también te quiero mucho mucho precio mucha estima de este la verdad te tengo un tema donde tengo en un sitio especial especial al adiós como el que te tiene en una estantería pero no pasa muy bien jugando a que nunca así verdad así que nada nos vemos en la tropia que no pasa muy bien